Laberinto. Que la llamen a ella y le pregunten. ¿Y por qué ignorar esas instancias? De repente tienes alguna explicación a esa reacción tuya, ¿no? Yo solo quería que sepan esto porque la verdad que no es bonito porque yo también tengo hijas. Y no me gustaría que le hagan eso a mis hijas. ¿Qué es lo que ha pasado con Gabriel?